En los comentarios de Facebook, ahora que sacamos la cuestión de la separación, te dicen por ahí, yo no puedo creer, pastor, ¿cómo se atreve? Yo creí que era de Dios. ¿Cómo se atreve a decir que nosotros debemos de tolerar una bofetada? Son cristianos. Se dijo en el video el versículo completo. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de Dioses, el Todopoderoso, te dijo, tú si te dan una bofetada, no resistas ni te opongas al tal, pon la otra. ¿Lo dijo o no lo dijo? Y cristianos se atreven a decir, ¿cómo te atreves, pastor, a decir eso? Creí que eras de Dios. ¿Cómo te atreves? Eso es imposible, eso es machismo. ¿Cómo vamos a tolerar una bofetada? Reclámale a Dios. ¿Por qué te dices cristiano si en todo juzgas y criticas a Dios mismo? Porque yo no leí Primera de Martín Bonilla ni Evangelio de San José Martín. No, leí Evangelio de Mateo en el video. Y ahí Jesús dijo, el Señor dijo, ustedes les pegan acá, no hagan nada, pongan la otra mejilla. No dijo, ay, se indignan, dicen, dicen, esos matratos psicológicos se van y no, no, no. Y miren, pretenden citar a esos cristianos, cristianos entre comillas, versículos que les convienen. ¿Cómo te atreves a decir que tenemos que tolerar una bofetada? Si Dios es amor, tenemos que ser tratados con amor. Puras burradas. Dios es amor, pero no es Dios el que te está pegando, necio. Ahora convence a lo que Dios es amor y a ver si te libras de la bofetada. Si Dios es amor, pero el diablo es el diablo. Y Jesús dijo, cuando te pegue el diablo, te aguantas. O los hijos del diablo te pegan acá, te pones la otra y dices, Dios te bendiga, yo no haré nada. Pues es una bofetada, no te están matando. ¿Te dicen un insulto, una grosería? Pues a eso vino el Señor Jesús a soportar y a decirnos que soportemos o no. Pero se dicen cristianos.